Bienvenidos a Viteel Aventura, yo soy Viteel y esto que están viendo es Juego Obsesión. Para este episodio de Juego Obsesión se me ocurrió mostrarles algunos juegos que tienen gráficos originales. Y cuando digo gráficos originales, no quiero decir gráficos impresionantes a un nivel técnico, ni tampoco quiero decir que sean necesariamente gráficos hermosos. A lo que me refiero es a juegos que tienen un diseño visual creativo que los distingue de la mayoría de los juegos. Así que aquí tienen este episodio sobre juegos con gráficos originales. Espero que les guste. El primer juego que se me vino a la cabeza cuando decidí hacer este episodio fue Limbo. Limbo es un juego indie que salió originalmente en el año 2010, el 21 de julio. Fue desarrollado por el estudio Playdead, quienes hasta la fecha solo han desarrollado dos juegos en su historia. El último fue Inside, el cual fue bastante bueno. En Limbo utilizamos a un niño quien despierta en un mundo peligroso lleno de monstruos, trampas y otros niños que quieren matarlo. En cuanto a gameplay, el juego es un side scroller de puzzles. Tus únicos botones son el de saltar y el botón de tomar objetos. Así que es extremadamente accesible para la mayoría de las personas jugar este juego. Sin embargo, lo que importa para este episodio es hablar sobre sus gráficos. Gráficos originales específicamente. Tego es el título del video. Y definitivamente, Limbo tiene gráficos originales. El diseño visual es presentado únicamente en tonos de grises con un filtro de grano de película, el cual supongo es para que se vea como más tétrico. O tal vez más cinematográfico. Obviamente ha habido muchos juegos que manejan este tono de grises. Pero aunado a los personajes, los cuales son completamente oscuros, y tomando en cuenta que Limbo es un juego del 2010, sus gráficos fueron probablemente uno de los aspectos que más hicieron que el juego sobresaliera. Ya que es de una época en la que los juegos indies apenas estaban empezando a volverse verdaderamente populares. Y Limbo fue uno de los más populares durante años. El otro aspecto que hizo que Limbo sobresaliera fue su atmósfera. En gran parte por el sonido de ambiente. Y a menor medida, la historia del juego también es interesante. Es una de esas historias donde realmente tú mismo puedes inventar completamente lo que quieras creer. Es una historia demasiado abierta a interpretación. Probablemente el diseño visual de Limbo ya no sea tan original en el 2021, ya que varios otros juegos indies han ido imitando su estilo a lo largo de los años. Pero definitivamente se vio muy único cuando salió, y hasta la fecha creo que sigue resaltando en su presentación visual. Uno de los juegos con los gráficos más originales de la historia definitivamente fue Dragon's Lair, para arcade de 1983. Con los años, y mediante la tecnología de los videojuegos fue avanzando, muchísimos estudios le copiaron a este título. Pero el primero fue Dragon's Lair. En este juego guiabas la aventura del caballero Dirk, quien se adentraba a un castillo para salvar a la princesa Daphne de un dragón. Y como pueden ver, los gráficos del juego eran realmente clips de video. Así que el gameplay trataba de tomar las decisiones en el momento correcto para evitar morir. Tus controles son arriba, abajo, izquierda, derecha y botón de ataque. Si presionas el botón incorrecto o te tardas un instante de más, Dirk muere y pierdes una vida. En sí parece muy sencillo, ¿verdad? Pero no lo es, no lo es para nada. En realidad es terriblemente difícil. Yo aquí estoy jugando la versión de PlayStation 3 y esa te permite ver claramente los controles que debes presionar. Aún así, tiene su reto, porque la precisión que te pide es demasiada. Y al mismo tiempo, el ritmo de los botones cambia mucho. A veces, esperas mucho tiempo entre presionar botones y a veces debes presionar botones un instante después del anterior. Como si no fuera suficiente, también te cambian el orden de las secuencias del juego para arruinar tu memorización. O a veces invierten las pantallas para que los botones sean otras direcciones. Pero bueno, como dije, estas ayudas visuales con los botones en pantalla es algo realmente de los ports modernos del juego. La versión original de Arcade no las tenía y debías basarte únicamente en lo que sucedía en la pantalla, lo que se prestaba a malinterpretar las escenas una y otra y otra vez. Es decir, a veces mueres y te quedas preguntando, ¿se supone que debía presionar arriba o se supone que debía presionar el botón de atacar? En realidad, no es un juego muy justo. Se enfoca completamente en prueba y error. Y ya que salió primero para arcades, la idea era obviamente quitarle a los niños todo su dinero. Y en efecto, eso lograron porque Dragon Slaire fue un inmenso éxito de su época. No necesariamente por su gran jugabilidad, más que nada por la novedad de jugar un videojuego que se veía como una película animada de Disney. Y esa siempre ha sido la meta final de los videojuegos, yo creo. Que se vean tan bien como las películas. Y hasta la fecha, aún sigue siendo la meta. Claro que en el caso de Dragon Slaire, la jugabilidad está muy limitada ya que todos los gráficos son clips pregrabados, pero para esa época era impresionante. De hecho, incluso una década después, durante los 90s, seguía siendo considerablemente impresionante y por eso salieron una infinidad de títulos cuyos gráficos eran clips de video animados para consolas como Sega CD. El asunto es que Dragon Slaire fue el primero. Y en realidad, también fue uno de los mejores en su apartado visual, ya que la animación era el estudio de Don Bluth, quien se volvió reconocido por sus películas como El secreto de Nim, Un cuento americano, La tierra antes del tiempo y Todos los perros van al cielo. Así que, aunque varios estudios empezaron a utilizar este tipo de juegos en el futuro, pocos se veían con una calidad de animación cercana a la de Dragon Slaire. Existen un millón de ports de este juego y muchos no tienen nada que ver con la versión original de arcade, pero si les interesa jugarlo, por suerte está disponible para las consolas modernas y viene con la opción de jugarlo de la forma original o la forma moderna. En el año 2018 salió un bonito juego llamado Gris desarrollado por el estudio Nómada. Este es un título indie donde utilizamos a una muchacha de pelo azul que recorre un mundo con poca vida, mientras va recolectando los colores que perdió al principio del juego. En cuanto a gameplay, es un side-scroller con puzzles y tu meta es conseguir orbes de luz para abrirte camino hasta pasar el juego. Honestamente, la jugabilidad no es nada del otro mundo, pero es perfectamente competente. Similar a Limbo, es un título accesible para una gran cantidad de personas, pero no hace realmente nada impresionante con su jugabilidad. Aunque honestamente, tampoco necesita hacerlo, porque el punto fuerte de Gris es su presentación, tanto en el apartado visual como en el de sonido. En cuanto a los gráficos, creo que pueden darse cuenta rápido de por qué lo puse en esta lista. Realmente, el diseño de Gris es único y además muy bello con su estilo que se asemeja a un mundo pintado con acuarelas, con todo y el filtro de granulado para que parezca que el juego mismo es pintado sobre papel. Honestamente, el título no siempre se ve igual de hermoso. Obviamente, había límites para un estudio pequeño y muchas ocasiones utilizan escenarios algo aburridos, pero cuando el juego realmente presume su animación y diseño de escenarios, lo hace estupendamente. En cualquier caso, el motivo por el que está en este episodio no es la calidad misma de la animación, sino la originalidad del estilo artístico, tanto de la protagonista, así como a veces algunos de los escenarios en los que juegas. Me recuerda un poco a la animación experimental de películas de los 70s y de los 80s, principalmente de Europa. La historia del juego, en realidad, yo creía que era de esas historias donde tú inventas tu propia historia. Es decir, claramente gira alrededor de la depresión, pero todo lo demás está abierto a interpretación, excepto que no realmente. Al investigar para este episodio, descubrí que en realidad había un final secreto y ese final deja bastante claras las cosas, así como el motivo de depresión del personaje. Lo último que quiero mencionar es que la música es realmente muy buena y está dirigida con un excelente ritmo que le da mucha fuerza a algunos momentos del juego. Aunque en cuanto a jugabilidad misma, Gris es únicamente un juego decente, vale la pena jugarlo por los demás elementos, a menos que ustedes sean demasiado rudos para un juego como este. The Unfinished Swan o el Cisne Incompleto fue al igual que Limbo otro juego que sabía que pondría en este video inmediatamente. The Unfinished Swan es una inesperada colaboración entre el estudio principiante Giant Sparrow y otro pequeñísimo estudio llamado Santa Mónica Studio, quienes solo han hecho juegos pequeños como God of War de PlayStation. En realidad, no sé cómo es que un estudio exclusivo de Sony hizo una colaboración con una compañía que nunca antes había hecho juegos. Pero bueno, The Unfinished Swan es otro título indie, o tal vez debería decir tipo indie, ya que fue distribuido por Sony. Bueno, en este juego controlamos a un niño, quien se encuentra en un mundo mágico creado por un rey mágico, al mismo tiempo que el niño persigue un cisne. La idea aquí es que básicamente lo que haces es recorrer el reino creado por la pintura del rey, pero ya que es un mundo pintado, empiezas en escenarios extremadamente simples, donde no hay texturas, ni colores, ni sombras. Todo es absolutamente blanco. Y utilizas bolas de tinta negra para poder ver lo que hay a tus alrededores. No poder ver en un principio es un poco irritante, pero a la vez revelar el escenario pintando con tu tinta es extrañamente satisfactorio. Es como rascar un cachito de lotería. Sin embargo, no todo el juego es así. Mientras avanzas, el mundo pintado va añadiendo complejidad y llegas a zonas donde el rey finalmente añadió tonos de grises. Aún puede que necesites pintar algunas partes con tu tinta negra, pero ya se puede ver mejor. Y luego llegas a otras zonas donde tienes bolas de agua que solo pintan tus alrededores pero temporalmente. Básicamente una gran parte de este juego es utilizar el gameplay para poder ver a dónde vas y eso siempre me pareció sumamente creativo. No funcionaría para juegos largos, pero este es un pequeño título corto, así que está bien. Fue un título exclusivo de PlayStation desde el 2012, pero en el 2020 lo pusieron en PC por si les interesa jugarlo y no tienen PlayStation 3 o PlayStation 4. O PlayStation Vita, creo que también salió para esa consola. Por cierto, el estudio Giant Sparrow también fueron los que hicieron en el 2017 el juego What Remains of Edith Finch y ese juego es similar a este, pero mucho más oscuro. Algún día debería hablar de él en este episodio. Bien, algún día iba a hablar de Fez en esta serie y supongo que este es un buen episodio para hacerlo. Fez es un juego indie que salió en el año 2012 para Xbox 360 y después para todas las demás plataformas, incluyendo Nintendo Switch en abril del 2021. En el título controlamos a un extraño personaje que parece hecho de malvavisco, el cual obtiene un sombrerito mágico el cual le permite ver más allá de la segunda dimensión para interactuar con la tercera dimensión. Debes conseguir todos los cubos dorados del juego para evitar que el universo mismo se destruya o algo así, no me acuerdo muy bien. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con Fez, ya que su creador Phil Fish fue uno de los principales protagonistas de la película diagonal documental Indie Game, la cual fue una película sumamente popular entre la comunidad ñoña allá en el 2012 y 2013. Creo que es similar a Limbo o Dragon's Lair, la originalidad del diseño visual de Fez se ha perdido con los años, pues muchas personas han ido usando gráficos similares. Pero para el 2012 la idea de que el juego en 2D con gráficos de pixel art se transformara con presionar un botón en un mundo tridimensional fue algo realmente creativo. Además de que el efecto está muy bien logrado. Es imposible darte cuenta que lo que estás viendo cuando estás en modo 2D no es realmente pixel art tradicional, sino polígonos con la cámara colocada en un ángulo correcto para esconder el efecto. También le reconozco al juego lo bien que incorpora los gráficos con el gameplay. El diseño de niveles para coleccionar los cubos dorados debió ser muy difícil implementarlo junto a la técnica de cambiar entre dimensión 2D y 3D. Definitivamente creo que Phil Fish era una persona con mucho talento y mucho potencial. Por desgracia, como muchos ya sabrán, Phil también tenía problemas de actitud y rápidamente hizo muchos enemigos en la industria de los videojuegos por su poca tolerancia, lo que lo llevó a dejar el desarrollo de juegos. Al menos hasta el 2016 cuando ayudó a desarrollar un juego para VR llamado Super Hypercube, pero me parece que desde entonces ya no ha estado demasiado activo en el mundo de los videojuegos. Después de hablar de Fez, sigue a hablar de Rez. Increíblemente, les juro que fue coincidencia hablar de dos juegos con nombres tan idénticos uno después de otro en este episodio. Simplemente así se dieron las cosas. Rez originalmente salió para Sega Dreamcast y PlayStation 2 en el 2001. El juego toma lugar en el ciberespacio donde controlamos al avatar de un hacker, el cual está tratando de reparar la inteligencia artificial que controla el manejo de la información en el mundo. O más o menos algo así es la historia. La verdad es contada con poco detalle, aunque eso no importa porque realmente todo se trata del gameplay. Rez es un shooter de rieles con un fuerte énfasis en la música. El ritmo de tus disparos y de los enemigos explotando encaja armoniosamente con la música del juego para que sientas que estás en un viaje musical. De hecho el creador del juego, Tetsuya Misuguchi, se inspiró fuertemente en la música disco europea. O al menos eso es lo que él dijo, pero honestamente creo que se confundió y lo que realmente quiso decir fue la música dance europea, no disco. La música de Rez definitivamente suena mucho más a dance de los noventas que al disco. Bueno, Rez es un juego divertido. Mi mayor queja es que no puedes mover a tu personaje. Así que para evitar recibir daño, debes disparar a los misiles que te lanzan tus enemigos antes de que te toquen. Mientras más ítems de evolución consigas, la forma de tu avatar se volverá más resistente y necesitarás evolucionar para evitar que te hagan pedazos. La versión que estoy jugando aquí de Rez se llama Rez Infinite y es un remaster que salió para PlayStation 4 y también para dispositivos VR. Los gráficos son básicamente los mismos de la versión de PlayStation 2, pero con mucha mayor resolución. Y bueno, aún no explico por qué los gráficos de Rez son originales, ¿verdad? ¿Pero realmente debo explicarlo? Es decir, solo mira en la pantalla ¿Qué diablos estoy viendo? Fue justo lo que pensé la primera vez que vi gameplay de Rez. Como la idea es simular un tipo de mundo de información digital en constante movimiento, el diseño visual es raro. Principalmente polígonos sin texturas que se mueven a alta velocidad. Realmente todo se ve bastante cool y en su época a Rez se le reconoció su originalidad de diseño. El problema, sin embargo, con los gráficos es que entre todos los efectos y líneas y partículas y cubos, a veces pierdes de vista los proyectiles de los que debes defenderte o los ítems que debes tomar. Al menos es mejor que jugarlo en PlayStation 2 o Dreamcast, porque con el brinco a la alta definición, la imagen tiene mucho menos ruido y es más fácil reconocer lo que estás viendo en pantalla. Cuando Rez salió, le fue pésimo en ventas, pero al mismo tiempo fue muy bien criticado por todos los que lo jugaron y se volvió un juego de culto. Es divertido si quieren darle una oportunidad. En el año 1993 salió para Super Nintendo Clay Fighter, un juego donde utilizabas personajes hechos de plastilina en peleas al estilo Street Fighter. Y créanme que este juego es realmente una copia descarada de Street Fighter. Utiliza el mismo sistema de tres botones de golpe y tres botones de patada. Además de que los especiales se hacen de la misma forma, ya sean medias U o mediante cargas para atrás o para abajo. Estos juegos fueron distribuidos por Interplay, pero desarrollados por Visual Concepts, quienes hoy en día son los que hacen los juegos de NBA de 2K, de clones de Street Fighter a la saga de basquetbol más popular del momento. La vida sí que da giros. Obviamente metía este juego a la lista debido a sus gráficos tipo plastilina, los cuales eran muy novedosos para 1993. Utilizar stop motion con plastilina es una técnica llamada Claymation. Y en el futuro otros juegos hicieron un mejor uso de la técnica, como The Neverhood para PlayStation 1 y PC. Por los límites de Super Nintendo, los gráficos de Claymation de Clay Fighter no se distinguen tan bien. Pero aún así es un buen trabajo y muy decente para un juego de Super Nintendo. En realidad hubo tres juegos de Clay Fighter para Super Nintendo. El que están viendo en pantalla se llama Clay Fighter Tournament Edition y en realidad es el segundo que salió. Es básicamente lo mismo que el primero, pero con más contenido. Se podría considerar una actualización más que una secuela. Puedes elegir entre ocho personajes y todos tienen una actitud muy cool, como las típicas mascotas de los noventas. Yo uso Frosty porque es como el equivalente a Ryu. Tiene antiaires que se hacen igual que un Shoryuken y bolas de nieve que se hacen como un Hadouken. Increíblemente los controles funcionan muy bien, pero los personajes son demasiado grandes para el tamaño de la pantalla. En el 95 salió la verdadera secuela del juego, Clay Fighter 2 Judgment Clay. Una parodia del título de Terminator 2 obviamente. Y esta sí es una secuela de verdad. De hecho aquí queda más claro el efecto de plastilina que querían lograr en el primer juego, porque ahora los fondos se ven más como fotografías digitalizadas y son menos caricaturescos. También creo que el detalle de los personajes se aprecia mejor. Al parecer a la crítica no le gustó tanto la secuela como el título original, pero a mí me gustó más porque para empezar el juego corre más fluido y los personajes al ser más pequeños se mueven mejor en la pantalla. Mi mayor queja es que cambiaron los movimientos de Frosty y ya no es un clon de Ryu. Ahora su antiaire se hace con carga y ya no sé cómo se supone que lance las bolas de nieve, pero aún así me gustó más que la primera parte. También salió una última secuela que fue de Nintendo 64, la cual recuerdo haber rentado un par de veces en Blockbuster, pero de ese juego supongo que hablaré otro día. Probablemente la mayoría de ustedes ya han visto este juego porque se puso muy popular hace varios años cuando todos los youtubers se pusieron a hablar de él por internet. Choaniki es una saga de shoot'em ups que tiene sus inicios en PC Engine con la primera entrega de 1992, pero para este episodio decidí jugar la versión de PlayStation 1, la cual se llama Choaniki Kyukyokumuteki Ginga Saikyo Otoko, o en español super hermano mayor el definitivo hombre más poderoso de la galaxia. Aunque realmente hay muchas entregas de esta saga, pero la de PlayStation 1 utiliza fotografías digitalizadas en lugar de ilustraciones y el resultado es como pueden ver, bellísimo. Yo no estoy seguro si los videojuegos son arte o si no lo son, pero cuando veo Choaniki para PlayStation 1 definitivamente pienso, eso, eso sí que es arte. Aprovechando que estaba haciendo este episodio, pude tomarme el tiempo para entender lo que sucede en la historia, ya que el juego no salió de Japón y todo está en japonés, pero preferí mantener el misterio y crear mi propia historia. Ya saben, la muerte del autor. Voy a reconocerles el sentido del humor a los creadores de estos juegos. Así de absurdo como es, definitivamente se distingue, y hablando de forma seria, no creo que el juego realmente se vea bien. Creo que se ve un poco sucio, pero al menos no puedo negar que su diseño visual es definitivamente original. Es decir, nunca antes he visto otro juego con fotografías digitalizadas de hombres musculosos, semidesnudos, con cabezas deformes, y probablemente nunca más vuelva a salir un juego que se vea como este. Y eso, creo que sería algo bueno. Por desgracia, el juego por sí mismo no lo encuentro particularmente divertido como un shoot em up, porque el personaje que usas es muy grande y se mueve algo lento. Aunque tampoco es el peor shooter que haya jugado. Tal vez en alguna ocasión le doy una oportunidad a algún otro de los títulos de esta saga, pero dudo que ninguno sea tan raro como este. Mucho menos más raro que este. Ya casi para terminar, hablemos de Automodelista, un juego de carreras de Capcom y honestamente, el único juego de carreras que conozco que haya hecho Capcom, o de momento no se me ocurre ninguno otro que haya hecho. Automodelista salió para PlayStation 2, Gamecube y Xbox en el 2002, y siempre que lo veía lo quería jugar porque era un juego que se distinguía en tener gráficos cel-shaded. Bueno, no hay nada original en un juego con gráficos cel-shaded en el 2002, pero nunca antes había visto un juego de carreras con automóviles verdaderamente realistas utilizando este tipo de gráficos. Los juegos de carreras que usaban la técnica cel-shaded, lo hacían porque imitaban el estilo caricaturesco, títulos como digamos Cell Damage. Automodelista, por otra parte, mantuvo la seriedad de títulos como Rich Racer o Gran Turismo, pero con cel-shaded, y eso siempre he pensado que se ve súper genial. Finalmente para este episodio pude jugar por primera vez automodelista y tristemente no estoy muy impresionado. La verdad, estoy algo decepcionado. Como juego mismo, es tu clásico juego de carreras. Tienes modo arcade y un modo campaña donde desbloqueas pistas, automóviles y mejoras para tus automóviles. Todo eso está muy bien, pero lo que no me terminó de encantar fueron los controles. Los automóviles se derrapan demasiado. No puedo pensar en muchos juegos donde pierdas tanto el control de tu vehículo como en automodelista. Después de media hora, logré adaptarme a los controles, pero honestamente a mí me gusta que se sientan un poco más pesados los vehículos y en este juego siempre siento que conduzco sobre una pista de hielo. Quién sabe, tal vez necesito más tiempo para adaptarme, pero en cualquier caso definitivamente me gustaron los gráficos y creo que este título, por su diseño en cel-shaded, definitivamente se vería súper beneficiado si saliera en alta definición. O bueno, supongo que se puede jugar en emulación para eso, ¿verdad? Me gusta mucho la idea de automóviles realistas con gráficos cel-shaded, así que sería bueno que Capcom le diera otra oportunidad a esta franquicia, pero con gráficos modernos y de preferencia autos menos resbaladizos. Escuché que parte del motivo por el que se controla como lo hace es porque intentaban imitar a títulos como Gran Turismo, es decir, más un simulador que un juego de carreras tipo arcade, pero no me creo eso porque en este juego te puedes estrellar todo lo que quieras sin penalizaciones. A lo largo de la serie de Juego Obsesión ya he hablado de varios juegos que tienen gráficos muy originales como Mad World o Comic Zone, pero no quería repetir ninguno de ellos para este episodio. Sin embargo, tenía que volver a mencionar Cuphead porque realmente es un juego visualmente impresionante. Originalmente salió en el año 2017 para Xbox One y PC y después salió para las demás plataformas. Como ya saben, Cuphead es un juego sidescroller, Run and Gone, donde más que enfocarte en niveles tradicionales, los jefes existen en sus propios escenarios. Y por lo mismo, 75% del juego es peleas contra jefes y solo como el 25% restante son escenarios regulares. Los controles de Cuphead son súper precisos y la dificultad es muy elevada. Llevo años sin tocar el juego y la verdad me sentí bastante oxidado al empezar a jugar para capturar este episodio, pero después de un rato empiezas a volver a agarrarle el ritmo. Pero obviamente no estoy hablando de Cuphead por su gameplay, sino por sus gráficos. Y esta vez no por lo increíblemente bien hechas que están las ilustraciones y las animaciones. Muchos juegos han logrado excelente ilustración y excelente animación. Tan solo recuerden Dragon's Lair, del que hablé hace rato. No, el motivo específico para incluir Cuphead en este episodio es su estética visual de la era de oro de la animación de Estados Unidos, que va de los años 30's a los años 60's. Pero claramente Cuphead está más fuertemente inspirado entre los 30's y los 40's. Hay algo en el diseño de personajes de esa época que la vuelve emblemática. Y por algún motivo, no muchos videojuegos han intentado emular ese diseño visual. Cuphead es el único que puedo pensar que lo hizo, y además lo hizo estupendamente. Con una fluidez de animación y una creatividad para el diseño tan estupenda, que si no fuera un videojuego, sería difícil darse cuenta que la animación no fue hecha por un estudio de aquella época. La atención al detalle realmente está tan bien lograda en el humor, las transformaciones de personajes, los trazos de las líneas y los colores de los fondos, que me vi obligado a volver a hablar de Cuphead en juego obsesión. Es decir, incluso la serie de Netflix que van a sacar de Cuphead no se acerca para nada a emular con la misma fidelidad la animación de la era de oro. O sea, se ve bien la serie esa, pero el juego sigue viéndose mucho mejor y considerando que fue hecho por dos hermanos, es realmente impresionante. Aunque claro, esto les tomó una eternidad de tiempo para tener el juego listo. De hecho, anunciaron una expansión para el juego en el 2018, que saldría para el 2019, y en el 2021 aún no ha salido. Pero estas personas realmente hacen un trabajo estupendo, así que mejor que se tomen el tiempo que necesiten. Cuphead es definitivamente uno de los juegos visualmente más originales, por su estética visual de los años 30s y 40s, emulada a la perfección. Y bien, esos fueron algunos juegos con gráficos sumamente originales, no necesariamente hermosos, como fue el caso de Choaniki, y algunos que fueron originales en su época, pero ya no tanto, como fue el caso de Dragon's Lair. Pero definitivamente es más fácil para un juego llamar la atención de las personas, si cuando lo ves dices, Dios, esto no lo había visto antes. ¿Qué juegos habrían añadido para este episodio que ustedes consideren que tienen gráficos originales? O al menos, que fueron originales en la época en la que salieron. No duden en decírmelo. Mi Twitter es arroba Vite la aventura, mi Facebook, facebook.com diagonal Vite la aventura. Mi Twitch, twitch.tv diagonal Viteal. Nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias a mis Patreons quienes hacen esta serie posible. Ellos son Nelson Alexander, Dovoros, Seth MT y Armando Rea. Si ustedes también quieren apoyar esta serie, pueden hacerlo mediante Patreon. Patreon.com diagonal Viteal. Muchas gracias.